Lo nuestro se acabó Vistos así, te guste o no Deja de seguir luchando por mí De nada sirve, entiéndelo Te pido por favor Que no me vuelvas a llamar Sabes que para ti no estoy No tenemos más que hablar Nunca debí enamorarme Vivir sin ti cariño lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte Es este corazón que lo quiere hacer De caso no Si ya no hay vuelta atrás no sé Porque te empeñas en seguir amándome Nunca debí enamorarme Vivir sin ti cariño lo que me está costando No intento superar Esto es muy duro, ayúdame Tengo un nudo que no me deja hablar Dime sin ti qué voy a hacer No quiero verte así Y aunque me duele de verdad Ya no puedo darte nada de mí Debes poner punto y final Nunca debí enamorarme Vivir sin ti cariño lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte Es este corazón que lo quiere hacer De caso no Si ya no hay vuelta atrás no sé Porque te empeñas en seguir amándome Nunca debí enamorarme Vivir sin ti cariño lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte Es este corazón que lo quiere hacer De caso no Si ya no hay vuelta atrás no sé Porque te empeñas en seguir amándome Nunca debí enamorarme Vivir sin ti cariño lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte Es este corazón que lo quiere hacer De caso no Nunca debí enamorarme Vivir sin ti cariño lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte Es este corazón que lo quiere hacer De caso no Nunca debí enamorarme Nunca debí enamorarme Porque yo no me niego a olvidarte Es este corazón que lo quiere hacer De caso no Es esteazar Es este corazón que lo quiere hacer Para que sea Como la espera Gracias por ver el video